Hoy está lloviendo porque me gusta escuchar la lluvia y hoy es que está trabajando en la casa así que creo que está bueno para trabajar y está súper frío está acordándome de tres casos en los que creo que hay como un pattern y creo que muestran cómo no tener algo algo así y estoy pensando que debe haber algún dicho en algún idioma inglés, castellano, coreano que represente eso pero no estoy seguro qué debe ser bueno las tres historias son, cuando yo tenía 8 años, yo tenía 6 años creo que muchas familias en ese entonces tenían televisor, videojuegos o algo así en nuestra casa no teníamos y creo que no lo teníamos a propósito porque creo que mis padres pensaron, ah eso no es bueno para la educación, distrae a los niños etc y me acuerdo que tenía un amigo que en su casa tenían o televisor o un videojuego no me acuerdo qué y cada vez creo que nos encontramos siempre los domingos después de la iglesia y todos los domingos después de la iglesia íbamos a la casa del amigo o a ver televisión o a jugar videojuegos y estaba como súper obsesionado con eso entonces eso era una cosa que no me encaja tan bien pero es como más o menos parecido también me acuerdo que en la educación media dejé de ver, antes la primera vez estaba viendo televisión en la que se me dejé de ver televisión tenía otros hobbies también o sea, videojuegos, piano, etc. pero también pensé, esto de la televisión es medio estúpido o sea, especialmente en los varios programas creo que el que encontré más estupidez era como el más representativo, el Chavo del 8 el programa del Chavo del 8 era demasiado lento era demasiado lento todo y los chistes y todo están como, hay demasiado espacio entre cada uno y no sé, era como, no era, no me acuerdo, no me acuerdo pero en todo caso, encontré que la televisión era medio estúpida y dije, mira, la mayoría de los programas de televisión los producen las compañías para su propio beneficio, ¿para qué tengo que estar desperdiciando el tiempo por las compañías? y dejé de verlo por... bueno, todavía no veo televisión pero por como 6 años, creo, después de eso, no vi casi nada, casi nada pero, me acuerdo que de vez en cuando, entonces durante esos 6 años, de vez en cuando veía televisión porque iba a la casa de un amigo, etc. y estaban viendo televisión y los veía y cada vez que los veía, como que me fascinaba como el contenido de la televisión porque en eso, había varias diferencias, ¿no? era otro país y también en esos años había cambiado mucho había cambiado mucho la escena de la televisión y lo más fascinante de la televisión eran los comerciales o sea, hay comerciales burles, pero de repente hay comerciales que son súper creativos súper creativos que una persona se convierte en un objeto, etc. todas esas cosas y cada vez que lo miraba estaba como... ¡Wow! porque nunca había visto comerciales por 6 años, ¿no? entonces eso es lo otro lo último es que cuando empecé a cocinar que fue hace como... 10 años atrás, no sé, cuando empecé a cocinar al comienzo pensé... al comienzo no usaba nada de condimentos no usaba sal, azúcar... nada, nada puro material original y al mismo... o sea, habían varios factores en eso uno era que no sabía cómo usarlos segundo no lo encontraba necesario y encontraba que la carne y los vegetales ya... ¿cómo se dice? sabían bien sin nada de eso y también pensé ¿para qué tengo que usarle todos estos condimentos? si igual sabe bien no sé para qué la gente lo usa y... estaba como medio orgulloso yo puedo comer sin condimentos más natural, etc. y cada vez que la gente venía a mi casa y decían... oye, ¿tú no tienes...? o sea, de repente mi mamá de repente cuando visitaba quería... quería cocinar algo para la familia o para el hijo y decía oye, ¿tú no tienes sal aquí? ¿no tienes cuchillán? ¿no tienes azúcar? ¿qué es esto? y decían... no, yo no lo uso y me acuerdo en ese entonces básicamente el cocinar consistía en echarle los vegetales duros como zanahoria los vegetales duros y la carne al... al sartén empezaba a cocinarlo después echarle los otros los otros que son más suaves como las... cebollas etc. todo eso en el sartén ahí freído así como por media hora después lo echaba todo encima del arroz y como era muchos vegetales ocupa mucho espacio y estaba buscando un plato cada vez más grande para poner estos vegetales porque... me daba lata ponerlo separado en platos separados y les quería poner todo en lugar y comerlo con... eh... esto hasta por aquí el arroz no, el arroz estaba encima hasta por aquí toda la pasta roja era pura lechuga lechera picada y arriba le ponía todo lo que había puesto en la sartén en el arroz con... con la carne y con otro vegetal y todo eso y lo estaba comiendo eh... y así estuve comiendo un par de años pero lo que me di cuenta es... que cada vez que tenía oportunidad de comer comida que tenía condimentos como... como se dice marinated pero... carne... comida que incluía marinated meat carne... con condimentos o cosas así o como el Thai food lo encontraba ¿no? excelente y como que... comía más cuando comía eso y a veces comía demasiado y no sé tiene... entonces son las tres... tres historias y creo que tiene que haber algún dicho alguna expresión en algún idioma que... que hable ese concepto de... no tener algo pensando que eso es bueno para uno por ejemplo no sé por ejemplo si uno fuera drogadicto no... y no hace las drogas y vuelve a hacer... no sé... algo así... que uno toma y después deja de tomar entonces después cuando vuelve a tomar toma más que antes algo así... no sé... tiene que haber algún concepto no sé si... alguien en los comentarios puede... eso es... el vlog de hoy...